Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Hoy me acompaña en este sábado sabadete mi compañero e inseparable Po-blo Es decir, po-blete Pero bueno, mi gente, hoy tenemos un reaccionando En este caso son de Jagger's Insel 2 y tal cual Estos son las jugadas Milikus con ángulos super megalocos 0.001% chunk moment bla 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 En fin mi gente, hoy toca un reaccionando Claro que sí mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis toda esa cuarentena? Espero que os llevéis todo muy bien Así que mi gente, ahora sí que sí, vamos a ir con el reaccionando Pero antes de empezar, quería pediros un reto de 4.000 likes Y sé que lo vais a superar, porque 6, no sé qué he dicho 8, 10, 20 Sé que lo vais a superar, así que vamos allá mi gente Un reto de 4.000 likes para más Viteitos, contenidos y cositas como esta Y por cierto, para la gente que quiera enviarme Tanto sus, no sé, tanto sus jugadas Como sus tal Tenéis abajo los enlaces, ¿vale? Para el tema de los opening, ¿vale? Que yo abro los alfapas vuestros y tal Es contacto caramelo yt arroba gmail punto com ¿Vale? Así que nada, así que sí Vamos con el vídeo Y empezamos, mira el Cironi El barbitas Tiene Sledge A ver que le pega con el martillo Los ángulos más locos A ver qué ángulos más locos A ver, a ver los ángulos locos aquí de J.K.S.L.2 Ahí veamos, ahí viene Ángulos locuelos Bueno, pensando esto, madre de Dios Toma, mira ese, mira el dog Todo guarrino, mirando por el agujerito Sí, sí, sí Y ya estaría Esto es el vídeo Ya está, ni... Ah, sí, sí, va a ver Oh, no, espera, espera Hola Hola, no, pues sí Escuchad Madre de Dios Señor, madre de Dios Qué suerte tiene este, señor Sí que son guarritos Madre mía, si panda que este Escucha, mira este Ay, pero este ya existe Ya bastante tiempo Y es un ángulo Muy guarro, tío Se suele utilizar mucho, pero... ¿Sí? Sí, sí, sí No lo he visto, tío Vale, y ya está Ya no hay más ángulos locos ¿En serio? No sé Toma ¿Ves? No ¿Y esa piña? La... ¡No! No, qué... ¡Oh! Hola Y justo donde estaba roto Sí, ya no tenemos más ángulos locos Vaya A ver, no, no Yo sigo pensando en Jagger este Vamos a ver A BBC4 Toma Toma El ángulo loco era Venga, hasta luego Oh my God No tiene mucho Dame te digo Van it Perfecto Fuera Toma Ahí va ¡Uy! Hoy se carga uno con la piña A tu madre mía Este hombre es Dios Toma Toma Este es bueno en el mod, dígate Sí, sí Mira ese No sé a dónde viene tú las hostias Espérate, viene uno atrás Sí, sí, sí Los ángulos que toma Que directamente ya apunta el ángulo en sí ¿Sabes? Sí, sí, sí Que no va a... Se nota, quién sabe Juega que no Toma Toma Fórrala Ves, directamente ya A su altura cabeza y al ángulo La he hecho de puta madre, tío ¿Qué pasa, ahora todo el mundo juega con cuatro tercios o qué? Sí, todo el mundo juega con... Todo el mundo juega, eh Un puto ridículo Toma Uf Buen timing Es uno para tres, tú Sí, sí Mira ahí, muy bien leído ahí, tío Cuatro segundos Vale, va a plantar lo que veo, ¿no? Y está siendo spoteado, eh Claro, por eso Lo, le falla todos los tiros al otro Lo, le falla todos los tiros, tío Y encima pone el otro en plan así como... ¿Qué ha pasado, sabes? Plantando, estando quieto, le falla todos los tiros Hola, King George, eh Hola, King George Siempre está como agachado, ¿verdad? Me parece como una tortuga ¿Cuántos años tiene este chaval, lo sabes? No lo sé No, yo creo que es joven, toma ¿Sí? Toma ¡Oh, Dios mío! A ver, que no pasa nada, ¿vale? Que uno pone la posición de tortuga que quiera Mira el bikini Bikini body Lo he visto muy pocas veces yo a este pago en el stream, ¿no? Yo nunca lo he visto A ver, sí que hace mucho directo y tal, o eso creo ¡Uy! ¡Uy! ¡Lol! Se lleva tres ¿Y sabes que ha visto el martillo de Sledge solo? ¿Sabes que no es que haya visto nada más? Sí, 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 sí Toma No, vale, vale Al final ya la mata Ah, sí, bueno, sí, bueno Toma ¡Uh! Ah, sí, bueno Estos son turcos alemanes? No sé qué son No, pero los turcos Toma Mira, los turcos van a fly Te lo digo Pablo, no has visto un turco en tu vida Bueno, pues son Yo es que los turcos los relaciono mucho con los rusos, carámalo Ya Para mí son todos iguales Lol, se ha quedado entre media ¿Es el Opsis americano? ¿Te das cuenta? ¿Qué? Ah, sí, sí Es igualito, o sea Porque está hablando así mucho en inglés Y obviamente sin voz así de dominicano Solo es un muy grande Opsis ¡Crack! Te puede liar un puto jugador, ¿eh? Sí El exceso de confianza, ¿sabes? Sí, sí, sí Mira, que viene ¿Qué tiempo queda? 30 segundos Tiene mucho tiempo todavía Yo creo que se va a jugar a piquearle mucho, ¿eh? El termite Yo creo que si hubiera plantado Sí, sí, sí Le da tiempo a plantar a ella, seguro ¿Ves? Ya es muy tarde, pues Ya el tío ya coge de posición, mira Si hubiera sido de primera Sí, sí, sí Eso es Uy, pues no sé Ahora podría ganar cualquiera, ¿eh? Aquí podría haber ganado cualquiera Déjame te digo Yo creo que ha tenido más suerte el termite Y vamos Sí, sí, sí Vale Esto ya no se nos va a dar profesionales Se nota Este tema se me va a dar como un pato, la verdad Literalmente Mira este, mira Si es que yo te digo Exacto, un patito No, encima sí, no Encima con T-Bag, claro Porque como has dado un one tap Qué pena, tío Qué pena Ya Va súper adelante Yo sé cómo este pago puede jugar cómodo, ¿eh? Se ha acostumbrado O eso O cuando va para la calle anda así como de lado O sea, en plan Pero el brazo no le duele cuando lleva 6-7 horas jugando Yo eso le debería... Sobretodo por los hombros, tío No por el brazo, sino por los hombros La postura tan... Hacia atrás uno y otra hacia adelante como... No sé Muy raro Ah, tiene Uy, también tengo que... Les he hecho una falla a todas, ¿eh? Si no hubiera ganado Se ha flipado mucho Se ha flipado mucho Uy Bueno Sí, comentarios ¡Oh, enterro! Sí, este pago es el caster, ¿no? El caster, Anely Sí, caster, sí Toma Este pago me queda muy bien No sé por qué Y eso que no lo conozco mucho Tiene muy buena voz, tío Allí es en plan en directo y tal Tiene muy buena voz ¿Ves que es un chaval muy bien? ¡No! Oh, tío, estaba fekada, tío ¡No estaba! Estaba fekada, lesión ¡Tú, va! ¡Gracias! Vamos a ver Este jugador se ha perdido mucho Vale, a mi parecer No te sé tú que estás en oro No, pero yo que joder Te lo iba a nivel profesional Toma Sí, sí que he perdido, sí Sí, he perdido Toma ¡Oh, hola! ¡Tú es el elite, Sofía! ¡Cara en blue! Sí, pero ese no es hacker Que tiene una cuenta con todas las cosas Ah, no, mira Yo pensaba que sí, ¿eh? Pero luego descubrí como la gente y tal Esto es como yo tirar las granadas No da ni una Se mata Esa sí Ese no sé yo Yo no lo voy a matar nadie ¡Qué buena, tú! Buen flick ¿Ve? Toma Pues se ha hecho a tres el mismo, ¿eh? El lesión ¿Son los japoneses? Ah, no, no El alemanes Y aquí viene el Monty ¡El Monty! La del salchicho A Frankfurt ¿Cuántos son? Es que con esto no me entero Dos para cuatro, ¿vale? Dos defensores versus cuatro Es que el Montaña... Ya, no, pero tienen muy buena conlocación de todas maneras, ¿sabes? ¿Dónde están los otros tres, tío? Bueno, fueron los otros dos Sí, mira los otros dos Dos horas para entrar, tío Falta, falta... Ah, falta uno y la A's Ah, que está fuera todavía la A's ¡Uh! Nah, defensores Nah O sea, estoy yo en esta partida y digo En plan, digo Pero, ¿qué cojones? En plan, cuatro para dos y ninguno puso a la vez Sí Hostia Se va a quedar con FK Sí ¡Ah, ya sé! Tienen justo la Climor debajo suya ¿El rayo de la Climor, tú? Sí, sí Tienen justo la Climor debajo suya Mira, mira Toma ¿Qué? Esto lo he visto hacer yo más de una bestia Pero te tapa la Climor el cuerpo Sí Hostia, lo peor es que justo desapercibo que se ha quedado FK, ¿sabes? ¿Qué? Y no se ha movido Toma ¡Hola! ¡Olé! ¡Oh! Ha sido bueno, ¿eh? Tengo que decir que ha sido bastante bueno ¡Ay! Me ha gustado, Pablete ¿Te ha gustado a ti, mi crack? Sí, sí Me ha gustado, me ha gustado La verdad es que me esperaba Me esperaba menos ángulos locos, ¿eh? Pues se han sido tres ¿Qué esperaba? ¿Dos? Nah, a ver A ver Pero está chulo También es cierto que, por ejemplo, el tema de ángulos y tal Eh, también doy una cosa La miniatura parecía que ponía una cosa Y luego, no sé Era otra Pero bueno ¡No preocuparse! Mi gente La verdad es que me he rido bastante con el vídeo Ha estado guay El baiteo que le ha hecho el bikini body Con el montaña al otro Y luego Y luego el bleach al caí, tío O sea, soy yo el bleach Y yo no dejo que se mate, ¿eh? La bájamela seguro La bájamela quedo, ¿sabes? Pero bueno, mi gente Sí La risa es lo más importante En días tan tenebrosos como estos La verdad Mi gente Un placer Un ratito de 4.000 likes Para más contenido Cositas de este estilo Y nada Pablete, ¿hay algo más que decir? Pues nada Qué impresionante el vídeo La verdad Un chismás El mío No el suyo Soy el del microcuro Un placer Un buen siguiente vídeo Adiós Adiós